Bueno, ayer le quitaron la vida a una chica muy guapa, muy bonita, Landy Parra, de allá de Quevedo. Fue candidata Miss Ecuador, reina de Quevedo, una chica bien bonita. Yo la entrevisté algunas veces, la entrevisté algunas veces allá en Quevedo. La primera vez la entrevisté en el shopping de Quevedo, con mi empana, Rolando Ferán, la entrevisté. Ahí la segunda vez, ella tenía un programa en una radio allá en Quevedo, me invitó a la radio, fui y participé, le hice otro video. La tercera vez me invitó a, me invitó a comer, bueno, a servirme una comida allá en Quevedo. Bueno, la entrevisté alguna vez. Y ahora, algo penoso que le ha pasado, le quitaron la vida a esta chica muy bonita. Ah, también cuando fue candidata a Miss Ecuador, fui a Quevedo a entrevistarla. Porque la que hacía el evento de Miss Ecuador, la señora, me dijo que vaya allá a Santo Domingo, y allá fui a entrevistarla. A todas, no solamente a ella, a Landy Parra, sino a todas las chicas, a todas las candidatas. A veces la gente piensa y dice, uy, que ella chiquita, chica, anduvo metida. No, no andaba metida en nada. Lo que pasa es que las mujeres a veces no saben por qué, porque mucha gente se presenta. Los narcos no se presentan como narcos. Los narcos se presentan como empresarios, como señores, dueños de empresas. Y las chicas se pueden enamorar, porque cuando el hombre es generoso, las chicas se pueden enamorar, pero sin saber, en realidad, qué clase de gente es esa persona. Yo hoy día vi que la fiscalía dice que Norero le ha depositado 7 mil dólares a Landy Parra. O sea, primero le ha dado 2 mil, después mil, y al último le ha dado 4 mil. 4 mil dólares le ha depositado. Pero eso no, todo eso no le involucra en nada, ¿no? Esa chica tal vez fue enamorada de Norero. Pero eso no quiere decir nada. No es que, claro, uno para buscarse una pareja tiene que pedirle la dirección a Dios. Y buscar una buena pareja, ¿por qué? Porque uno puede salir involucrado con una persona de mal vivir. Bueno, no es mal vivir, con una persona que tiene problemas con la justicia. Y eso es el fracaso, el fracaso de una chica como Landy Parra. O sea, qué penoso ver el video donde acabaron con ella. Que Dios tenga a todas esas chicas bajo su poderosa mano para que no fracasen, no caigan en manos de cualquier persona, sino que caigan en mis manos. Bueno, que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!